Cada vídeo que grabo me repito con siempre lo mismo. Uno, me tengo que cortar el pelo, que esto ya es insostenible, o sea, no puedo ir con esta melena por ahí. Y dos, ¿puedo dejar de tener un diamante? ¿Puedo dejar de tirar a absolutamente todos los banners que aparecen en este maldito juego? Pues parece ser que 786 Grand Cross no me va a dejar, y más teniendo en cuenta que en este banner, en el cual tengo que seguir tirando, en el banner de Merlin, que estoy con 750 diamantes tirados y que hoy he tirado otros 3 multis que han sido increíbles. Oye, os recomiendo ir a mi Twitter, de hecho, si me acuerdo, os dejaré en la descripción, en primera línea, lo que sería el tuit con el vídeo de los 3 multis que he tirado esta mañana, porque posiblemente han sido los 3 multis más rápidos que he visto en mi vida, ha sido realmente increíble. La forma más rápida de tirar a la basura 90 diamantes, pero es que no solo eso, es que tengo que seguir tirando y estoy, como veis, a un diamantico. Hoy tengo buenas noticias y es que parece ser que vamos a tener regalitos, más también hay que tener en cuenta que nos quedan 3 semanas de banners, y eso implica que voy a poder tirar también bastantes gemitas de PvP, más los eventos y demás que vayan introduciendo. Con lo cual, yo creo que este banner se va a llevar las 900 y unas poquitas más. ¿Por qué? Que hace sí me preguntaréis. Bueno, porque ya sabéis que dentro de este banner están todas las unidades que son imprescindibles para enfrentarte a los nidos de criatura, es decir, a las bestias demoníacas, las cuales tenemos que enfrentarnos para conseguir las reliquias de los personajes. Algo que es, pues básicamente, el PvE más obligado que tiene el jueguito, por así decir, ¿no? Recordad que necesito a Jormun para pasarme el ciervo y que necesito a Freyr o a Skadi, pero sobre todo a Freyr, para pasarme los lobos. Son las dos únicas unidades que me faltan, porque el resto de las unidades que se utilizan en sus equipos para esos enfrentamientos, las tengo. Pero no me salen. De momento, 750 diamantes tirados aquí. ¿Y qué he sacado? Pues he sacado todas las Merlin del banner, menos las Festival, lo cual me pone un poco triste, si es cierto, la verdad. Aunque haber sacado a la Merlin de verano me pone muy feliz. He sacado también tres dupes de la Dian Festival, lo cual también me ha puesto muy contento. Es un personaje que utilizo bastante en los enfrentamientos del demonio original y me gusta mucho. La verdad me parece un personaje súper, súper tocho. Y muchas más unidades, ¿no? Que si un par de Arturos Verdes, que si como os mencionaba la Merlin de verano, que si un par de Arbus, cosa que también muy, pero que muy bien, porque no lo tenía. Pero las unidades que, como os mencionaba, necesito sí o sí para esos enfrentamientos, pues no salen. Tanto Jormun como Freyr no aparecen. Jormun, Freyr y Skadi. Pero sobre todo Jormun y Freyr no salen. Así que ya os digo que en lo que queda de banner, que son tres semanas, voy a tirar absolutamente todo. 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 Es decir, ¿llego a las 900? ¿Voy a seguir tirando? Sí. Porque este banner es increíble, tanto para mí como para cualquier persona que no tenga esas unidades. Porque las necesita. Están todas metidas dentro del mismo banner. Y si no tenéis a Melilda, más de lo mismo. Son unidades que necesitáis. Así que sin más, seguiremos tirando. Os seguiré informando por Twitter de cómo va todo esto. Pero lo importante de lo que veníamos a hablar hoy es de las notas de desarrollador. Y es que para celebrar el décimo aniversario de la IP de The Seven Deadly Sims, que ya ha cumplido 10 años o que va a cumplir 10 años, Seven Deadly Sims y Grand Cross va a regalarnos 100 de amantes. Cosa que me viene increíblemente bien porque son tres multis más que podré tirar y tres multis más que serán, pues, básicamente vacíos. O espero que no. De verdad, espero seriamente que no. Que por favor que me salga al menos uno de los dos. Ya no te pido los dos. Los dos serán a lo mejor demasiado greedy. Pero uno de los dos, porfa. Pero bueno, 100 de amantitos que recibiremos, según nos comentan por aquí, a través de un evento de check-in. No sé exactamente si los darán por separado o los darán todos juntos. Y no en este... Bueno, lo que es en esta publicación no nos dicen cuándo lo van a dar. Pero sí que nos dicen que a priori los recibiremos durante esta celebración de los 50 millones de descargas. Así que esperemos que los repartan mañana o pasado. A mucho tardar porque, sinceramente, es que los necesito. Pero es que, además de eso, además de decirnos que nos meten 100 diamantes más, nos dicen que la segunda parte de la celebración de los 50 millones de descargas va a ser un banner seasonal. Un banner de Halloween. Ya sabéis lo que significa esto. Personajes exclusivos que aparecen solo en este tipo de banners. Que son de personajes seasonal. ¿Qué es lo que me preocupa? Uno, que el personaje de Halloween en cuestión esté rotillo. Que seguramente lo estará. Pero también, dos, que dentro de este banner también esté una de las cartas que más me gustaría sacar. Que sería la Dian de verano. Es reconocer que no me hace tanta falta. Es una unidad muy buena para gran parte del contenido PvE. Pero, oye, ya me he hecho al gusto de farmear los demonios originales con mi Dian gigante. Me parece un personaje súper chulo y súper divertido. Así que, de momento, no la necesito. ¿Me gustaría sacarla? Sí. Algún día la sacaré. Espero. Pero a ese banner, a priori, no lo voy a tirar. ¿Por qué? Pues porque necesito tirárselo todo a la Merlin. Así que, sin más. Pero, como estaréis viendo por aquí, pues vamos a tener una segunda parte de la celebración. Con celebración de Halloween. Que seguramente nos enteremos mañana o pasado de qué va a ir esa celebración. Y de qué unidades va a traer. Así que, estaremos atentos. Seguramente os traiga, quizá, un videíto hablando sobre la versión japonesa. Que es la que tendrá primero esta segunda parte de la celebración. Pero bueno, vamos a pasar con la segunda parte de lo que sería la carta de desarrolladores. Esto es algo que ya os comenté del último vídeo de 7-16 Grand Cross. En el cual os comentaba que, al parecer, la superación automática de los demonios, de los nuevos demonios, es decir, del demonio original y del Belmoth, no se iba a quedar. Había venido como parte del evento y que luego desaparecería. Yo ya me he hecho los demonios porque la verdad es que es súper cómodo. Te haces uno y te haces directamente tres. Ojalá hacerte uno y poder hacértelo seis. Pero oye, te haces uno y te haces tres. Y esto es increíble porque te haces dos demonios y consigues una barbaridad de recursos. De hecho, desde que ha entrado esta nueva parte o esta nueva mecánica, me he hecho los demonios absolutamente todos los días. Y es una auténtica maravilla. Pero tanto yo como muchísima gente que le da pereza hacer diariamente, pues básicamente, 12 demonios y ahora solo se tiene que hacer o dos o cuatro. Si es que normalmente los haces con un colega, como es mi caso. Y es una auténtica maravilla porque, como estáis viendo por aquí, ya tengo ahorrados 700 materiales del demonio original. Y luego, no tantos del demonio Belmoth, porque me he subido a un personaje recientemente. Pero bueno, 600. Es que está súper, súper bien. Pues como os mencionaba, y ya os dije en el vídeo anterior, al parecer esto formaba parte del evento. Esto no era algo que fuese a venir para quedarse. Sin embargo, en esta carta de desarrolladores, nos comentan que, bueno, se alegran de que estemos contentos de que volvamos a utilizar muchísimo más esta mecánica. O lo que sería el enfrentamiento contra los demonios. Y que estemos utilizando mucho lo que es la mecánica de la esta, ¿no? De lo que es el enfrentamiento automático, ¿no? Lo del evento de este simultáneo. No me sale la palabra. ¿Cómo narices se llama? ¿Cómo narices se llama esto? Algo simultánea. Superación simultánea, ¿no? Correcto. Que estamos utilizando muchísimo lo de la superación simultánea. Y esto les hace feliz, porque obviamente estamos volviendo a darle caña a uno de los modos que muchísima gente estaba dejando de lado. ¿Por qué? Porque da mucha pereza. Y esto es algo que se ha convertido en algo común en la mayoría de las notas de desarrolladores. Nos dicen que, obviamente, los jugadores están quemados de repetir una y otra vez el mismo contenido. Es normal. Y más teniendo en cuenta que lo necesitamos hacer tanto. Porque subir un personaje a nivel 100 equivale a mucho farmeo. Y obviamente, pues bueno, cansa. Cansa estar pendiente de esto todos los días. Así que nos comentan que es bastante probable que estén teniendo en cuenta el hecho de mantenerlo. El hecho de convertir también esta superación automática de estos demonios en algo core y en algo básico dentro del juego. Que no forme parte de un evento, sino que esté siempre. Así que de momento sí que va a formar parte del evento, pero esperamos que dentro de poco acabe formando parte de lo que es, pues, lo básico en Seven Deadly City Grand Cross y que esté permanentemente activo. Pero de momento, recordad que va a formar parte del evento por mucho de lo que digan por aquí. De momento. Vaya. Por otro lado, nos comentan sobre el nuevo Final Boss, el tema del Final Boss de los Cuatro Arcángeles. Hasta el momento habíamos tenido los Final Boss de los Pecados y de los Mandamientos y ahora hemos empezado con los Final Boss de los Cuatro Arcángeles, ¿no? Ya hemos tenido a Sariel y obviamente faltará también Ludociel que seguramente tenga una skin con Ludociel y con Ludo Margaret. Seguramente, al igual, que también lo pueden hacer tanto Sariel con el Sariel Niña o Sariel como se llame, no me acuerdo cómo se llamaba y Tarmiel con el Argus que seguramente también compartan skins, ¿no? Así que, cosa que se celebra. Cosa que deberían ya compartir las skins que tenían hasta el momento porque tienen el mismo tipo de cuerpo, pero Ned Marley quiere billetes. Así que, pues bueno, por lo menos estas sí que van a compartir. Recordadlo. Pero bueno, nos dicen que estar al tanto de que no nos ha gustado. Que esta nueva dificultad no ha resultado ser, bueno, algo del agrado de la mayoría de los jugadores. A mí personalmente tampoco me ha gustado especialmente y más teniendo en cuenta que para conseguir todas las recompensas de la tienda tenías que ser capaz de poder pasarte esta dificultad. Cosa que la mayoría de los jugadores, quizá la mayoría sí, pero que gran parte de los jugadores no iban a poder hacerlo. Es decir, si no tenías ciertas unidades no ibas a ser capaz de conseguir todas las recompensas de la tienda. Yo creo que esto está mal, ¿vale? Si no tienes esas unidades deberías tener acceso a esas recompensas incluso si tardas un poquito más en farmearlas. Eso no pasa absolutamente nada. Pero por lo menos tener la oportunidad de conseguirlas que sin ciertas unidades no se podía en este evento. Sin embargo, sí que están al tanto de que nos ha gustado lo que son los nuevos trajes y esto es cierto. La verdad es que el nuevo traje de Sariel está chulísimo y nos dicen que a priori van a continuar con esta misma línea para las próximas batallas de los cuatro arcángeles, que serían Sariel, Tarmiel, que seguramente será el próximo, Ludociel y el que imagino que será el final, Mael, que en algún momento tendrá que salir dentro del juego y que también tendrá su propio enfrentamiento en este tipo de batallas. La siguiente será en noviembre que como os mencionaba seguramente sea el bueno de Tarmiel o Argus como lo queráis llamar. Así que estaremos pendientes de su salida y le daremos caña. Pero, insisto, están al tanto de estas quejas que han tenido los jugadores sobre el nuevo modo de juego, sobre la nueva dificultad, mejor dicho, y también, como os mencionaba en el propio tema de los demonios, también de que los jugadores se quejan de que repetir tantas veces la misma stage para poder vaciar la tienda es algo que molesta. Y es así, es algo que molesta. Así que espero que en algún momento, pues quién sabe, que también acabe siendo cambiado. Pero bueno, de momento va a seguir siendo así, por lo menos lo tienen en cuenta. Esto es algo que siempre os he dicho. El Marvel a lo mejor tarda en cambiar las cosas. No suele, pero a lo mejor tarda. Pero ya el simple hecho de que tenga en consideración las opiniones de los jugadores y nos los diga a través de este tipo de escritos, para mí, el Marvel, siempre os lo he dicho, para mí de momento es la mejor empresa que ha llevado un juego gacha hasta que cambie, hasta que esto cambie, hasta que aparezca otra que realmente lo haga tan bien o mejor. Iremos viendo. Ojalá Big Games Studio haga lo mismo con Black Clover Mobile. Finalmente nos comentan, que esto es algo que tampoco es que me haga especial ilusión, que van a repartir lo que serían las host de The 726 Grand Cross durante lo que sería octubre. Esto a mí me da totalmente igual. De hecho, ya he escuchado algún tipo de quejas sobre esto, pero no es algo que me preocupe. O sea, es algo que está bien para quien lo quiera, pues lo va a tener totalmente gratis. A priori estarán dentro del canal de YouTube de Grand Cross y ya está. A priori, pues bueno, ahí estará y para quien la quiera utilizar y quien la quiera escuchar, pues la va a tener disponible. A mí me parece totalmente, claro, a mí me parece totalmente bien. Así que, sin más. No hay mucho más en esta carta de desarrollo. Como veis, algo relativamente cortito. Lo primero, lo de los 100 diamantes que es realmente algo que agradecer. La siguiente actualización que será de Halloween y bueno, lo que esperemos que continúe que sería la superación simultánea de este tipo de enfrentamientos y también el cambio o ya que nos dicen que tienen en cuenta que quieren hacer cambios con los final boss. Esperemos que esto también ocurra. Nada más, yo me despido por aquí. Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvides de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de Grand Cross y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!